¡Hola! Tiempo sin perder la jeta. Ahí están todos los chicuelos de el Rock'n'Gol. Ahí está Samu, ahí está Camen, ahí está Monolado, está Luis Carlos, ahí está Cebolla y está Choma. Y ahí están los chicuelos de Chocking Town. Bienvenidos al torneo Fox. Exacto. La camiseta me quedó como un bolso en cuello de tortuga. Bueno, se acabaron las vacaciones muchachos a trabajar con el Rock'n'Gol. Vamos a ver cómo nos va esta noche Millo Nacional. Con Luis Carlos, con Samuel, con Camilo, con el Chancho. El Centro. Bien el sonido. Bien el sonido internacional. Jair, 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 Jair. Jair, Jair, Jair Jair. Jair, Jair. Jair 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 Ayusa. Compróbalo. ¡Están comiendo, señor! los números y juguetos en borrachos y enamorados me están comiendo ciertos comerciales bueno pues la verdad con sí con sa porque mi chonero está jugando muy bien pero a la parte de adelante es decir ya los últimos minutos, los últimos metros, no, Jovellar no, pedimos un año tres volantes de creación y nos los dieron y ahora no hayamos que hacer con la pelota voy a traer a un tipo que viene desde la agencia de caracol, de modelaje él es un modelo ah no, es Camilo se parece usted mucho a lo de la agencia de modelaje si, si, sobre todo si le has dicho estoy hermoso que le ha dicho Pilar Castaño pues yo fui el que le dice un comentario que estaba muy placa y él ya me dijo que estaba muy gordito entonces yo voy a bajar un poquito va a bajar de peso estoy pachoncito estoy pachoncito Camilo cuénteme cómo ha visto esta ricocha me gusta ese millonarios que presiona cualquier salida de nacional tanto así que casi forzamos un error que nos puede haber resultado en un gol y me preocupa el tema de la delantera porque respecto al medio campo y la defensa está organizada que siempre ha sido como un problema para nosotros y esta vez los delanteros los de arriba están como lenticos como que toca acosarlos mucho y obviamente Pinto les va a sacar la leche durante todo el año vamos a ver ojalá mejore y que pues que si ese medio campo sigue así todo el año vamos por esa estrella es que pica más un anciano en tacones que ovelar no terrible no pica más un cumis con una fresa con crema me pica más una fresa con crema pues nada ya está Cebolla que es el el tipo que salió en el video de Bidersuite Symphony está Luis Carlos está Monolao que pasa perro vacina que único perro vacina vamos a estoy gordo no vamos a ver entonces ahorita más fútbol y ya venimos que lindo que dice la gente en redes querido pajarraco con más pecho que digo con más plumas que pecho señoras y señores todo listo todo dispuesto Arco Zul vamos millonarios vamos Mati vamos Mati vamos Mati vamos Mati le va a pegar Matías de los Santos estamos listos ahí está el uruguayo está adelantado papi dale Mati clávalo con todo el balón hermano se prenden los celulares en el cambin va a estar el primero señoras y señores vamos Matías Matías de los Santos vamos Mati le va a pegar Matías clávalo con todo el balón Mati Seguere Villos el primero de este año Matías de los Santos cuatro, tres, dos, uno le pega gol, 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 gol Apareció el uruguayo Matías de los Santos Y le rompió el arco al arquero Amudelo y grita ¡Sacero que está pinchado ese forro! Así lo vio Luis Carlos Guerrero Mientras yo refresco el galillo Elgandates en el torneo Fox Sports Y ustedes lo viven con el rock and gold de Radioactiva Luis Carlos Como debe cobrarse un penalti fuerte abajo Y hombre engañó completamente al arquero Ahí está Millonarios marcando su primer gol oficial en este 2019 Y se lo hace precisamente a Nacional en el torneo Fox Sports Así suena el Estadio de Emesio Camacho el Campín ¡Vamos niños carajo! Hombre señoras y señores Queridos mexicanos Si no quieren que les hagan un muro Díganle al señor del peluquín Que tenemos una solución Se llama Matías de los Santos San Bombazo Puede acabar con cualquier muro Esa es la solución La solución es el Mati Se los vendemos mexicanos Les tenemos el arma Es él Y aparte el miedo del muchacho del arquero de Nacional Que hoy era un manojo de nervios Le temblaban las paticas Le temblaban las rodillas cuando se paró ahí Matías Cobra como tiene que ser 1-0 Se hace justicia por el total del partido La verdad que aunque Millonarios bajó en la segunda etapa En el total del partido Millonarios era superior Y ahora pues si quiere entrar Elisa Pues Estamos acá con el crack de la mitad de la cancha Carrillo ¿Qué se siente jugar con más volantes creativos? Bueno obviamente Tiene más posición de la pelota Demuestra más Más fútbol El buen fútbol Y la normalidad de gol Usted le tiene mucho el tiro A tirarle fuera de la cancha Pero hoy solamente probó una vez Le dijeron que no probara tanto ¿Qué pasó? Hay que pegarle al arco Y lo importante es que se le ganó un rival duro como Nacional Que Millonarios siempre le tiene ahí el jueguito a Nacional Sí, claro, obviamente Estamos en un lugar difícil Lo tomamos en serio Vamos a un partido de temporada Y este partido nos sirve para ir ganando confianza Para ir remontando detalles Muchas gracias hombre Ahí estaba Carrillo Bueno muchachos Ganó Millonarios Ganó 1-0 Estoy aquí en Lo que se llamaría Como la zona mixta Para que la conozcan Están los jugadores de Nacional También pasaron los jugadores de Millonarios Muy buena la atención Muy buena la organización Como siempre muy buena Sarita Bello también Me gusta de esa pose Pues muchachos Lo importante fue que se ganó 1-0 Más allá del 1-0 Qué bien está jugando Millonarios Con más volantes de creación Jugando con Montoya Con Marrugo Con McAllister Pero el problema es la profundidad Entonces sí es importante Aunque no digamos que Abelardo Lo hizo del todo mal Pero sí preocupa ya para el torneo en general Si no puede estar una contratación Porque es que ese no fue Iron Ese no fue casi el ídolo Más allá de Cadavid De verdad Iron del Valle era ídolo Entonces quisiera saber Quién lo va a reemplazar Porque Pérez Está bien la contratación Pero ¿Quién para reemplazar? Ah Iron tiene que ser una persona Con más pólvora Con más goles Y no sé si Si Pérez sea la solución Entonces Hasta aquí la crónica del rock and goal Simplemente para que vean La zona mixta Estaremos cubriendo todo el rock and goal Recuerden las redes sociales Arroba el rock and goal Lo único donde no somos rock and goal Es en Twitter Arroba el rock and goal Barra abajo